Tratando yo de olvidarla Y estando desesperado Sentí que yo la adoraba Y de repente empecé a cantar No fue ni una despedida Ni una esperanza ni nada Eran ansias que tenía Pues me acababa de abandonar Y canta y canta y lloraba Y llora y llora cantaba Cantaba pa' desahogarme Que llanto era por decepción Cantaba yo por despecho Que no la perdonaría Porque lo que me había hecho Ya no podía tener perdón Y si de noche no duermo Yo sufriré este dolor Amor es perdón eterno Que ya siempre ha sido Mi único amor Y canta y canta y lloraba Y llora y llora cantaba Cantaba pa' desahogarme Que el llanto era por decepción Y canta y canta y canta y canta y cantaba Gracias por ver el video